Muy buenas, Deadpixer para todos, estamos en un nuevo vídeo de Binding of Isaac Afterbirth con nuestro mod de Pokémon, bueno nuestro, de Tormand de Cock Ahí lo pone, ¿vale? El pavo que lo ha hecho Yo, yo no lo he hecho, ¿no? Eh, pero nuestro porque ya es muy, muy del canal, nuestra mierda, la verdad, eh... Y vamos a jugar con qué personaje, joder, Misty es que no me gusta una mierda, o sea, Magdalena Mmm... Brebrebrebrebrebrebre Vamos a jugar con Jessie, que es Eva Eh, y vamos a hacer el capullo un rato, creo que con hacerlo conseguí, va, morí, ¿verdad? Morí, bo... Pues mierda, eh, vamos a ponernos el mod de las stats, que... Adivinad que se me ha olvidado, otra vez Eh, que subnormal soy, la verdad Mmm, sí Hello, darkness, my old friend Vale, ya Jessie, vamos allá Eh, en la descripción tenéis tanto este mod de Pokémon como el programa de las stats Y para poner el de las stats Tenéis que descargarlo, lo descomprimís luego y luego lo ejecutáis Y para el de Pokémon, pues tenéis una guía por ahí, creo que la suelo dejar en la descripción De cómo instalar mods, que no tiene ninguna complicación, pero... No sé, la gente encuentra dificultad en cosas que no tiene ninguna Ay, no tengo desbloqueada la cuchilla con Eva, tío Que lástima, pero bueno, da igual Tendré a hacerme daño lo más rápido que pueda Oh, Show of Spades Aquarius, vale, el de las de estas de... de espada está bastante bien Lo usaré cuando me hagan falta llave Y ya... lo veremos Vamos a... El otro día me dijo uno en los comentarios Vale, todo bien Me dijo uno en los comentarios 90% los vídeos de Spitzer Vamos a ver si todo va bien Si va bien Y es verdad, tío Me pongo un montón a mirarlo Que la configuración y toda la mierda vaya bien Porque me rayo muchísimo Vamos a usar esto Cuidado Revientame por aquí, revientame por aquí Ahí no, ahí Ahí, ahí, ahí está Perfecto, gracias Tu, 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 tu ¿En serio? Vale, pero ha valido la pena ¡Worth it! ¡Hostia! Vamos a ponerle una bomba Le he dado al chiquitín No al gordo Al final me voy a cargar Antes al chiquitín, ¿sabes? Tu, 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 tu Bueno, la verdad es que el gordo Está muriendo solo también un rato Pero, bueno Esta variación del boss No me gusta demasiado, ¿eh? ¡No! ¡No, tío! Bueno, ya que está A ver, esto es vida Vamos a bajar Vamos a hacernos daño Vamos a bajar a lo bestia ¡Ay! Con toda la fuerza activada ¡Bluh! Madre mía Que soy del Team Rocket Ahí todo raro Con las vestimentas de Jessie Tu, 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 tu A ver, yo creo que llego ahí, ¿no? Espérate ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico, papu! ¡Mira ese daño, papu! Y así sois vosotros en los comentarios ¡Limón! ¡Los lemas! ¡Hostia! ¡Qué grande! ¡Ay, lemao! Espérate que si me dan, muero Eso es algo que no había contado con ello Estaría bien pillar algún corazón azul, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh, qué monas las ovejitas estas, tío! Era uno de los Pokémon que me parecía más chulo De la cuarta ¿Cuarta? Sí, ¿verdad? Del Perla Diamante de la cuarta generación ¡Uh! Gracias Espérate, coño, que me dan Y la liamos Vaya, pues necesito dos monedas Porque quiero la brújula ¡La brújula! ¡Uy! Vamos a entrar al jefe y ahora vemos ¡Jupa! Se supone que era un legendario, ¿verdad? Me lo dijiste Que la última vez que subí lo de Pokémon Y se ve que era un legendario de la XI Que tiene como varias formas o algo raro No sé Esto no le va a afectar, ¿verdad? Obviamente Así que ¡Pene! ¡Vamos a copiarle el campo! Y dices, pene Ya, ya, vamos a dejar la broma ya Suficiente Por un tiempo con la bromita Salen en el fuego Porque puede Vale, vamos a ver ¡Oh, yes! ¡Oh! ¡Fucking! Yes Y me queda un corazón azul Me queda un corazón azul Y-M-C-A Y tengo el Princeton y vuelo Y-M-C-A Pues nada Ahí de puto amo ¿Qué hace? ¿Qué hace, colega? Pues vale Eh, ¿me llevo esto? Nah, el limón mola más Es un limaón ¡Limao! Vale, faltan un par de moneditas Una de hecho, ahora mismo Vamos a entrar a la sala esa De la izquierda del top Worth it Pero muy worth it, eh ¡Ya ves! ¡Vamos! A los que me preguntan ¿Y lo que significa worth it? Que, por cierto Nunca sabía escribirlo Es del inglés Vale, worth This was worth it Es una expresión que dice Pues, valió la pena, ¿vale? Es worth it Es que vale la pena Lo vale No tengo una mierda de vida Pero me da exactamente igual En verdad Podría haber escogido el Necronomicon Por el... No sé Por tenerlo ¿Qué liga Pokémon era esta? No me acuerdo No me acuerdo No No me acuerdo ¡Guau! ¡Guau! ¡Nope! ¡Sidots! ¡Sidotes! Está guay este hombre Está curioso Bombazo ¡Bombazo! ¡Atención! Bombazo ¡Bombazo infogomativo! Bombazo infogomativo ¡Ay! ¡Qué tío más subnormal! ¡Moriste! Vamos a dar las monedas, tío Esta máquina Deberíamos ir teniéndola llena ya, ¿eh? Me falta un cuarto de la máquina Es que vaya perezote llenarla, tío Pero bueno Como con este run Seguiré completando Cuando salga Asterbill Plus Que gana de que salga, por cierto Estoy... Con todo el puto hype ¡Ya! ¡Porque salga ello! Puto juego O sea No sé, ello Entre eso El Pokémon Que ya... Siempre digo no preordes Pero el Pokémon Me lo he pillado ya Pero porque, bueno En Amazon me hacen Descuento de la puta vida El Dishonored Que me lo pillaré cuando salga El Last Guardian El... No sé ello No tengo tiempo De jugar todos los juegos En verdad, sí Últimamente me estoy administrando El tiempo muy bien Y me siento bastante orgulloso de ello ¡Guau! En plan Estoy llevando el canal Los estudios Mis relaciones personales Todo muy bien El año pasado fue un caos Para mí Respecto a eso Vamos a entrar a lo de arriba ¡Buenos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Señora vaca! ¡No, no, 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 no! ¡Esas flores son para mi amada! Pues vale Arañita No worth Pero bueno ¡Venga! ¡Venga, que dice el tío! Ya que sigo aquí Termino de explorar el piso, ¿no? A lo mejor hay algo interesante ¿Te parece que no? ¡Nope! Pues nada, mono La, 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 la ¡Pam, pam, pam! Es que no caiga ahora mismo ¿Cuál era esta liga? Creo que era de la tercera liga Pokémon, ¿no? De joven Tiene mucha música de joven En este juego La música de joven era muy buena O sea Es que no sé Pokémon siempre me ha gustado mucho La verdad es que han hecho las cosas bastante bien Hay cosas que hacen mal Todas las compañías hacen cosas mal Pero también supongo que el factor nostalgia Juega un poco a favor de... O sea, mi opinión está un poco adulterada Porque... Está el factor nostalgia por medio Y eso es... No sé O sea Es que vosotros tenéis que pensar que Hay mucha gente que juega Pokémon, ¿vale? Pero poca gente que realmente Poca no, pero menos gente ya de esas Yo realmente mi primer juego Algo que he podido jugar Hasta que tuve una edad un poquillo ya más avanzada Ha sido Pokémon ¡Tu puta madre! O sea, yo estuve jugando Pokémon solo Exclusivamente hasta que salió el Perle Diamante Que empecé a tener más juegos ya, ¿eh? Con la de ese y tal Bueno, a lo mejor Perle Diamante es exagerado Hasta el... El rojo fuego verde hoja Algún juego ordenado jugaba Alguna cosa rara Pero no tenía realmente nada Más que mi consola portátil Con mi Pokémon Y con eso era más feliz que un 8, ¿sabes? Ahora... Necesito 20.000 juegos No, hombre, pero... Ahora es como que hay más catálogo Que es más accesible todo el catálogo Supongo, ¿no? Por cierto, estoy cerquita de morir, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal eso de estar cerquita de morir? Vida por aquí ¡Oh, yes! Vale Pues hasta luego, compañero Y tengo ganas de volver a Dark Souls Porque el DC lo grabé una sentada Y entonces llego sin jugar desde que lo grabé También es que he estado estudiando y haciendo cosas Y me ha venido bien, la verdad Pero llego sin jugar desde que lo grabé Y tengo ganas de volverme a poner otra vez A terminar ya la serie Porque, bueno No queda mucho A lo mejor quedan 4 o 5 capítulos Lo voy a terminar justo para Dishonored Y eso mola bastante Ah, y tenía que preguntaros también A vosotros lo de los vídeos ¿Cómo lo veis? Porque a mí realmente El trabajo para mí es el mismo De subir Isaac Un día Y un juego u otro O de subir El mismo día Isaac y el juego O sea Los capítulos de los juegos, ¿vale? Me refiero Es que vaya a decir la del partner Es que a mí me... El trabajo para mí es el mismo Y realmente Como el dinero que se gana Va por reproducciones O sea, va por... No sé por qué entran aquí Pero bueno Hostia, que guay, ¿no? El dinero que se gana Va como por... Por tiempo reproducido, ¿no? Entonces... Eh... La cosa es... Mmm... El... Los vídeos de los juegos ¿Cómo los preferiríais vosotros? Por ejemplo En vez de un vídeo Porque yo soy muy de subir vídeos De entre 40 y una hora Entre 40 minutos y una hora Y si en vez de eso Preferís vídeos de entre 20 minutos Y... Eh... Y 30 minutos Pero en vez de un día sí, uno no Todos los días Que no lo tengo muy claro, ¿sabes? A lo mejor es que queréis O los reaccionáis así mejor O no sé... No sé cómo va el tema Ya... Me decís, me decís Por los comentarios Como lo veis A mí me da igual El trabajo para mí es el mismo Pero realmente... Pues no sé Cómo va mejor a vosotros Quiero terminar de explorar cositas por allí ¡Hey! En verdad, no es que no sé cuánta vida tengo, tío ¿Cuántos pisos llevo sin saber la vida que llevo? Es que nos mola no saberlo ¡Norl! ¡Te convertiste en oro! ¿Que me dejéis en paz? Mmm, esto mola Black powder ¡Black power! Vale ¿Esto es el contract from below? No me acuerdo Creo que no, que era la missing page Sí, el contract from below tiene mi nombre O sea, pone a Isaac ¡Uf! La missing page es puta mierda, tío ¡Tadadad! ¡Spoinke! Estos también son de tercera generación Un poco más feo, tío ¡Satadad! ¡Tararara! ¿Venís para acá? ¡Hala! ¿Se mueren solos? Mi estrategia ha funcionado Hostia, ahora no tengo mapa ¡Fuck it! Uh, nope Casi Casi ¡Ah, el cago! ¡Qué ganas de jugar Dishonored! ¿Que no visteis la serie Dishonored 1, tío? Porque esa es una de las series que Teniendo en cuenta la cantidad de gente Que ve normalmente mis series Bueno, en verdad no me acuerdo Si la vio mucha gente Ahora que lo pienso Me lo pasé yo muy bien haciéndola, la verdad Un juego ya me había pasado Pero me gustó mucho volvérmelo a pasar Para vosotros, ¿sabes? Para que lo veáis y tal Y lo disfrutéis Y tengo muchas ganas ya de pasarme el segundo, tío Que yo sé que son vídeos Que luego atraen mucha menos audiencia a mi canal Pero, mmm, es que me da igual O sea, si no puedo estar contento con lo que hago en mi canal Es que no pienso hacerlo Puedo hacer cosas Que me den más o menos dinero Más o menos reproducciones Pero siempre que esté yo de acuerdo con ella En plan, me presenta todas alternativas que me gustan igual Y dices, pues, ¿puedo estar...? Con esta a lo mejor vas a pillar más audiencia Pues a lo mejor pillo la que me da más audiencia Pero tiene que ser que a mí me guste O sea, lo que hace mucha gente Que es cierto que lo hacen De coger y subir un contenido Que a ellos no les gusta Con el que no disfrutan por ganar dinero Es que yo para eso Sigo con mi carrera de informática, ¿sabes? Que es que me gusta Y voy a sacar dinero con eso Por cierto, no estoy usando la cabeza de Krampus nunca Entonces me parece una gilipolle muy grande El hecho de... Bueno, de... Tío, de... De engañarte a ti mismo, ¿sabes? No sé Será que no das para otra cosa Pero es que yo Pudiendo hacer Que si esto me gusta Y resulta que me hago súper famoso Pero sigo haciendo lo que me gusta Pues mira, de puta madre Vamos a tirar para adelante con eso Pero hacer algo que no me gusta Es que yo estoy estudiando una carrera Y no me está yendo mal del todo Es verdad que voy un poquito por detrás Nivel... O sea, estoy en cuarto Y tengo un par de terceros atrasadas Pero... No me va mal Y me gusta lo que hago, ¿sabes? Me gustan mucho los proyectos de informática Me gusta mucho lo que se hace Y... Yo creo que si te dedicas a esto solo por el dinero Solo y exclusivamente me refiero, ¿no? Porque hay gente que se dedica porque da dinero Y... Y además le gusta tiene el plus De que le gusta lo que está haciendo Pero es que la gente que se dedica solo Solo, absolutamente solo Para ganar dinero Y detestan lo que hacen Es que me parece una práctica Horrible, tío ¡Hola! En fin No sé, eso es un tema que ya se ha dicho muchas veces en YouTube ¿Sabes? Que el tema de... Se sabe que es así Que yo entiendo Que la gente se escuda No es que esto es un trabajo o un negocio Sí, ya sé que está también muy explotado Pero no sé, no es mi estilo Cada uno que haga lo que quiera realmente A ver si luego la gente le gusta Y consiga a lo mejor lo tuyo Es generar entretenimiento Y no te gusta Lo que haces Pero... Te gusta Entretener a la gente ¿Sabes? Es el hecho de Bueno, estoy haciendo feliz a la gente Y eso me mola Cada uno que haga lo que quiera Yo tampoco soy nadie Para ponerme en medio de todo el mundo A decir lo que tienen que hacer Pero bueno Un poco de moralidad Simplemente O de coherencia Con lo que uno hace ¿Sabes? Hay gente que es que la ves Y se nota directamente Que le gusta lo que hacen Y luego hay gente Con muchos, 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 muchos Sobre todo niños Que es lo que más pena me da Que... Que lo hacen por el... Porque se creen que aquí van a conseguir la fama Súper fácil Que no sé qué, no sé cuánto Y eso no es así Aquí uno viene a curárselo Yo a esto le puedo echar perfectamente Una media de 15-20 horas por semana Media, eh De media Tirando por lo bajo A lo mejor 25 horas por semana incluso Y... No está bien pagado O sea Yo no saco un dinero De 20 horas por semana Por este... Por esto, ¿no? Pero es satisfactorio Porque me divierte hacerlo Porque conozco gente Porque la gente Divierto a la gente Y mola Eso siempre mola un poco Madre mía Las derrocas marcas Que me he dejado, ¿no? Sin darme cuenta Como de puta madre Es que estoy buscando A sala del tesoro Me la he dejado Ajá Aquí va a estar Tu-tu-ru-tu Tu-tu-ru-tu Y ya, bueno Si puedo ganarme la vida Obviamente jugando videojuegos O analizando videojuegos O cualquier cosa relacionada Con el mundo de los videojuegos Obviamente es un sueño Que poca gente puede hacer realidad ¿Vale? Pero... No tengo por qué hacerlo Porque me gusta la informática Y siempre puedo dedicarme A hacer videojuegos Aunque no sea el apartado En el que más centrado estoy ahora mismo Puedo hacer muchas cosas O incluso soy joven Y todavía puedo estudiar Muchas más cosas Y dedicarme a muchas más cosas No... No me parecería bien Ponerme a hacer contenido Que no me gusta Simplemente por ganar dinero O sea, a mí Que reitero Cada uno hace lo que sale De los santos cojones Cada uno se gana la vida Como puede Y yo por suerte Pues tengo alternativas Hay gente que a lo mejor No las tiene ¿Sabes? Y estamos criticándolo aquí Sin saber De qué va su vida Ni cómo funciona el asunto Pero bueno Son cosas mías ¿No? Y no encuentro asal El tesoro Pero me da bastante igual Porque prefiero ir al Borrash Sigo sin usar el... 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 Es que no estoy usando para nada La cabeza de Krampus Tío Uh Un tragi Un tragi Guau La dinero Uh Yes Hostia Convertiste en oro nomás Bueno Qué difícil, eh Esto me lo llevo Voy a perder el buffo de Babilonia Pero ya averiguaré Cómo sacarlo otra vez Con algún pacto del demonio O algo, tío Te, te, te Tererete Te, te, te Te, te Te, te Te, te Tererete Tererete Ah, no, tío No, no Me saca o no me saca Si me ha sacado Porque no la ha matado No la ha matado La, la, la bola, tío Pero qué mierda Uy, me he dejado una atrás Ahora caerá Mueren Le damajes Eh, no me ha subido el daño Ah, no afecta a nada O sea Pero literalmente No ha hecho nada No me ha metido ni siquiera que envenenen Si envenenan y dejan Y dejan cosas debajo Pero no me ha subido el daño Del Brinson Yo creía que te subía el daño Esto es mucho mejor Mucho, mucho mejor Que el Krampus Eso, qué Tiri, ti, 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 ti Biblia no me sirve para nada Tía Vamos por el jefazo Vamos a ver si pillamos un pacto con el demonio Ahora, doble Mismo Que así no se me rompe la Babilonia Ah, muerta Yes, pacto El negativo Oh, yes Hablando, el pacto Pero pacto, de verdad, eh Hoy, encima Leviathan ¿Sabes? Mírame la cara ¿Qué coño? Ah, es que Leviathan es tentáculo ¿Qué me pasa en la cara? Por favor Me gusta echarme capturas de caras raras, tío Puta mierda Puta mierda Me... Pillar esto Vamos a hacérnoslo, eh O sea, que no es que... Que no es una broma, eh Que nos vamos a hacer de verdad Oh, ¿a dónde ibas? No has ido a ningún lado, amigo mío Hombre, falta un poquito de daño, ¿no? ¡De alta faño! ¡Oh, oh, oh! ¡Miau! ¡Oh, qué hace! ¡Que te reviento, chaval! Lo que mete a la cabeza de Tami, tío No es normal, eh ¡Uy! ¡Uy, que te has quedado vivo! ¡Colega! ¿Qué hace? My reflection Nope Vale, vale, vale Siguiente Este es fácil, eh Y... Muerto ¡Uy, uy, uy! El Miltank ¡El Miltank, qué! Puto Miltank, tío En el Pokémon En el Pokémon Para los que habéis jugado al cristal Este bicho era implacable, tío Era súper jodido matarlo en el gimnasio Es que ha aguantado un montón el capullo Estaba todo el rato curando Uno de los recuerdos más duros que tengo del Pokémon cristal Que no es un juego excesivamente difícil, la verdad El rojo y tal A lo mejor por la edad sí que me pareció más difícil Pero los otros no No mucho, la verdad Es que tiene el nivel de ariga Pokémon del rojo También es súper alto Hostia Y el aso no Los sonidos de Pokémon estos random Aquí ¡Oh, industria Lola! ¿Te imaginas? ¿Que se ha reducido a Lola de repente? ¡Te partiría la polla, tío! Y están sonando los sonidos de Pokémon antiguos Y me está entrando un puto ataque de nostalgia Esto debería estar prohibido, oye yo ¡No, Porygon! ¡Rayo solar! ¡Droga! ¡Oh, los sonidos de los Pokémon, tío! Nostal... ¡Qué puta mierda, no, loco! O sea, han hecho el borrach para esa mierda Bueno, tengo más vida que antes Eso sí, es verdad Y vamos a ir a por Isaac Que tenemos que desbloquearlo ya al Blue Baby Que todavía no lo tenemos desbloqueado Una vez que lo desbloqueamos Ya podemos tirar y hacernos todas las cositas con todo el mundo ¡Oh, no, Backtrip! ¡Oh, no es! Esto es muy difícil Espérate que estoy... Si tengo el puto mapa, ¿a dónde voy, sabes? Espérate, va a ser para la derecha, ¿verdad? Lo he estado yendo bien ¡Oh, no es! ¡This is so hard! ¡Oh, no es! ¿Qué estoy haciendo? Parezco retrasado mental No sé si irá Hash Creo que no Creo que voy a pasar Bueno, en verdad, Hash lo tengo hecho con... No, no lo tengo hecho con Eva Pues entonces a lo mejor me conviene hacerlo ¡Mmm, bola de pelo! Quiero a Guppy, la verdad Me lo voy a pillar Bueno, es de Mew No me llegué a transformar en Mew La última vez que jugué el mod de Pokémon Es verdad O si me llegué a transformar Creo que no No me acuerdo Os acordaréis los que lleváis más tiempo en el canal, tío Que yo olvido muchas cosas Este es una memoria de mierda ¡Hola! Vamos a hacernos esto, anda Oh, no sé si me debería haber escogido esto realmente No me parece una tan buena idea como yo creía en el momento en que me lo he cogido Pero bueno, venga, ahora Larry Jr., ¿no? Ah, no Picholas, bueno ¡Vaya guau! Amazing power No veo un carajo, pero me da igual No veo nada, pero me da igual Porque esto es todo fácil Ya teníamos girado un poquito el micro Para mí Que lo tenía un poco como fuera, ¿no? Siguiente Uy, me he dejado un compañero de aventuras Qué asco, ¿no? Vale El jefe por abajo ¡Ey! Cuidado, me han dado un gol El combazo, tío Uy Nope Nope Que si consiguiese que, de algún modo Se cargase por tiempo ¡Ustia! No me tiré monedacas El... O sea, si pillase el item este que me permite que se cargue por tiempo la cabeza de Tami Si entraría a Hash Más seguro, ¿no? Pero Es que ahora mismo así tampoco tengo gran cosa Pero en fin Yo me la juego igual A ver qué pasa Coño, en verdad ya Madre mía No me ha dado sala Pero bueno, vamos por Hash directamente Venga, me la juego Si muero, pues nada Pero es que ya que me lo tengo que hacer Tía, sí, de verdad Era Wildmer el pavo este Se me olvidó ¡Uh! Vale, daño Esto me viene muy de puta madre Me faltaba daño Me falta daño ¡Siempre! Esto viene muy bien Me baja el rango, sí Pero ya verás tú lo que me importa a mí Es que me bajes el rango, ¿sabes? No me sirve mucho el Pyromaniac Pero Algo conseguiré Vamos a dar más monedas Que se pete Tengo un montón de monedas Así que vaya, se ha petado ¡Oh no! ¡Vámonos de Aquil! Wildmer, ¿sabes? No le han cambiado la... No debería ser Wildmer, de verdad No está Wildmer, tío ¡Me han engañido! ¡Me han engañoso! Vamos a meterle... Míralo, ahí está ¡Oh! La música era genial Se me ha olvidado, tío ¡Wow! Buenísima Y alguien me dijo de que era la música Pero no me acuerdo ahora mismo Tendría que haberla usado en mi Pokémon en resumen Que por cierto Os recuerdo que por la descripción lo podéis ver ¡Se va! ¡Se sumergió! Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede esto ¡Fácil, hombre! ¡Uy! A veces se me va el timing de recargarlo Que como no lo veo Debería poner un mod de la barrita Es que hay un mod que te pone una barrita de... Una barrita para ver cómo llevar la recarga de la mierda esta Que está bastante chulo Vaya, yo creo que puedo igualmente bastante fácil con el boss, ¿eh? Voy bastante fuerte Creo que no me voy a arrepentir de haber venido aquí a hacerlo El único problema es que no voy a poder hacer a Mega Satán Me gustaría Pero no tiene pinta de salir la llave de papá en ningún momento ¡Madre mía! Las moscas son pequeñitas, tío Con el Godflesh Vale, la mitad de la vida ya No disparas para acá ¡Va a disparar para acá! Vale, va a disparar muy poquito ¿Por qué Wildmer saca moscas? Nunca lo sabremos Incluso porque no es Wildlord, ¿sabes? Sí, sí, sigue disparando para allá Hay que estar muy pendiente Para donde dispara, ahora mismo está disparando para la derecha ¿Va a disparar para acá o está solo Adorno? Vale, Adorno Vale No me preocupa demasiado eso ahora mismo Hombre, ahora se empieza a liar un poco, pero Con un poco de cuidado se pueden esquivar bastante bien Se paro para empezar a llorar ¡Ah, no! Ya te digo, yo creía que sí Mira los Walrus, tío Los Walrus no Los pequeñitos se llamaban otra moneda Walrus era la última Es que, en verdad Casi todos los Pokémon son de tercera generación Pero tengo que decir Que la tercera generación tiene los mejores diseños Y más coloridos para los Pokémon, ¿eh? Y de mis favoritos Eso sí, es verdad que Para mí es cierto Esta generación es de mis favoritas ¿Cómo se ha heredido a toda esta mierda? ¿Cómo coño llegas hasta aquí, amigo mío? ¡Quieto! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Yey! ¡Nor! ¡No para! ¡Uy! ¡Vamos, está casi muerto ya, eh! ¡Está muerto ahí! ¿Sales o qué, compañero? ¡Hostia! ¡Hasta mañana, eh! Y yo, ahora cojones Por fin me ha salido ¿Qué me ha sacado? ¡Ah, los Goldax! Ya ves tú ¡Qué problema! ¡Vamos, está muerto, tío! Sí, sí, yo ahora meto lo que tú quieras Que me da igual ¡Vas a morir! ¡Ahí está! ¡Uuuh! Vale, le mata bastante bien, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Azame! Te está menos ¡Uy, mirelo, qué bueno! ¡Dios! ¡Qué guay! Y exploto Bueno, esto ya acabaísimo el run ¡Borrajas! ¡Buf! Bastante intenso, sí, señor Bastante intensito ¡I can feed forever! ¡Dame, dame! ¡Hostia! Creo que me estaba equivocando de lado, ¿verdad? ¡Plan! ¡Ah, no, no! ¡Es para abajo, es para abajo! ¿Pero es para abajo por aquí? Ah, pues parece que sí Sí, hay que rodear a esta mierda Es raro Nunca lo hubiera pensado Hijo de puta La, 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 la ¡La risa! Hostia, chaval ¡Madre mía! ¡Destrosadito todo! Uy, me ha dado, me da igual ¿What? ¡No! Yo quería entrar aquí No sé, yo, no entiendo ¿Esta música era del Pokémon Misterioso? ¿Esta que estamos oyendo ahora mismo? Pokémon Misterioso molaba también, o sea, el mundo es misterioso Eso es jugar el primero, por cierto No he llegado a jugar a las otras dos generaciones Tengo que probarla Vamos a entrar al jefe, ¿no? Hostia, chaval, reventadísimo No entiendo por qué siempre salen los rayos del mismo lado Vas a morir ¡Hijo de puta! Ahí está, no te vayas, no te vayas, no te vayas No se fue ¡YES! Y vamos a entrar con la explosiva ¡Bumba! Y para adentro ¡Woo! ¡Sí! Aquí está, aquí está No, no, no ¡Oh! El, el pie del pájaro Para poder tener el pajarito con cualquier personaje Es una mierda ahí, pero bueno Pues más logros he sacado Vamos a revisar cuántos logros llevamos Eh, 125 de 300 y algo, ¿no? Ah, 276 Llevo Casi la mitad Y no sé, está bastante bien Llevamos bastante Nos falta desbloquearnos a Lost y a Keeper Todavía que no nos tenemos Pero bueno, bastante bien No le estoy metiendo prisa al, al, al save este Estoy esperando que salga AfterBird Plus Para preparar todo el tema de los vídeos y tal Porque hay un montón de cosas preparadas Ya lo he mencionado Pero no se sabe nada No se sabe nada de AfterBird Plus Eh, AfterBird Plus Y yo estoy con todo el puto hype Y yo no sé hablar a veces No sé qué me pasa En fin Espero que os haya gustado el vídeo Y si os ha gustado Podéis dejar un like y un comentario Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo DeathPixel Cierro